Según el monitoreo del Instituto de Defensa, el consumidor dio a conocer que para esta semana los perecederos aumentaron 7 córdobas con 57 centavos. Asimismo, manifestaron que la especulación de precio de algunos productos debe parar. Por ejemplo, en el caso del tomate, que es uno de los perecederos que está caro, ¿cuánto cuesta un baldecito de tomate? El baldecito de tomate anda por 12 y 14 tomates, el baldecito de 50 córdobas. Y la chiltoma, en el mercado oriental, la docena, 10 córdobas, el plátano ya les decía, 10 córdobas en el oriental. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del repollo, el repollo está baratísimo, baratísimo está el repollo. Usted llega al mercado oriental y compra un buen repollo en 20 córdobas, y en otras partes está barato. O sea, que la especulación que quisieron hacer con el pollo no les pegó. ¿Por qué? Porque nadie compraba repollo. Incluso las mismas que venden fritanga, en vez de repollo, a la gente le daban tomatito, un pepino y zanahoria. Y la gente se iba con eso. Entonces volvieron al precio normal. Sin embargo, nosotros creemos que aquí no hay que estar especulando con los precios. Aquí yo creo que algo se tiene que hacer para evitar esta especulación. Pues ya no es un solo producto que se esté especulando con los precios. Hay varios productos. Dentro de ellos son productos que los consumimos a diario. Pomares indicó que dentro de los 23 productos que componen la canasta básica, hay algunos que los precios se mantienen caros para el usuario. El arroz se mantiene en 18 córdobas. El frijol, 30 córdobas. No baja de precio el frijol. El azúcar, 13.50 se mantiene. El aceite a granel, 48 córdobas. Bien accesible. Recordemos que el litro de este aceite a granel llegó a costar hasta 95 córdobas. Hoy está en 48, está accesible. La gente está contenta por eso. En el caso del queso, 70 córdobas. La semana pasada aumentó 5 córdobas y se mantiene en 70 córdobas, pero bastante caro. Porque el costo ahorita del queso debería estar en 55 córdobas a la libre. Noticias 12, Darlen Tellez.